Para los grupos más vulnerables ante el probable contagio por la COVID-19, la empresa Correos Las Tunas rediseña la prestación de sus servicios a domicilio. Distinguieron directivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la iniciativa empresarial en la atención a las personas de mayor edad. En esta última etapa que nosotros comenzamos con el pago de los beneficiarios de la asistencia social, se hizo muy ágil y se llevó a más de 4.000 personas, para conocer adultos mayores y casos vulnerables para que no tuvieran que salir de su hogar a través del correo y de los trabajadores sociales también con el apoyo del Consejo de Defensa que está activado en cada una de las circuncriciones. Estrictas medidas de control epidemiológico se articulan hasta los municipios. En el caso de los agentes postales que están en las comunidades rurales, también en un grupo de comunidades hay agentes postales y también brindan nuestros servicios en esas comunidades. Por tanto, hay varias vidas que tiene el correo de manera tradicional y que hoy más que nunca cobran vitalidad y por eso insistimos en que la población haga uso de esos servicios. Son parte de las dinámicas de los servicios de la empresa Correos Las Tunas ante la pandemia del nuevo coronavirus. Gianni López Brito y Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.